Dolor, resistencia y sufrimiento. Es como que están siempre bastante relacionados. Porque como dijimos la vez pasada, si bien nosotros nos clasifican a los seres humanos como homo sapiens, en realidad, homínidos que razonamos y que tenemos la posibilidad de solucionar problemas, crear soluciones para el devenir de las circunstancias que nos ocurren en la vida, en realidad somos básicamente homo sentiens, somos homínidos que sienten, somos seres humanos que sienten. Y realmente cuando sentimos que algo nos duele, solemos repeler, solemos resistir, no queremos saber nada con eso. Y además de sentir, también necesitamos de los otros para poder crecer. No existe un yo sin un tú, no existe un nosotros sin un ellos, o sea, necesitamos, somos seres gregarios. Entonces estas cosas siempre insistimos un poco en el programa porque realmente creo que lo menos relevante es que pensamos, al contrario, si pensamos de más nos complicamos. Entonces tendríamos que volver a nuestras raíces, como decíamos el año pasado, cuando el niño nace, siente, no piensa, como digamos, no, 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 no se pone a pensar, a ver, mirá vos, qué linda clínica que eligió a mis viejos, qué bueno, qué linda sala de partos. No, siente, el niño siente, el niño necesita, ¿no es cierto? Cerremos los micrófonos, por favor. Y también después va aprendiendo a pensar. Y esta capacidad de poder sentir que viene con nosotros tiene un gran componente sensorial. Componente sensorial nos referimos a que está relacionada con la información que nos llega de los sentidos. De los cinco sentidos clásicos que nos han enseñado en el primario y en el secundario. La vista, la audición, el tacto, el gusto y el olfato, a través, por supuesto, de una función primaria de la mente, que es la percepción. En realidad, creo que no solo es de la mente, también está a nivel visceral, ¿no es cierto? Esa percepción más intuitiva. Pero también podríamos decir, bueno, igual es de la mente, porque la mente también tiene un componente intuitivo que tiene que ver con todo el cuerpo. Pero bueno, no me meto en ese tema porque no lo domino. Simplemente digo, bueno, percepción es una de las funciones primarias que tiene el ser humano. Y de estos cinco sentidos clásicos que me llega información, también llega información a través de los dos sentidos que la neurociencia ya actualmente los reconoce como sentidos. O sea que nosotros no tenemos cinco sentidos ya, sino que los seres humanos tenemos siete sentidos. El sexto sentido, por llamarlo en un orden, ¿no es cierto?, es la propriocepción. Los sentidos somáticos, si ustedes quieren, que es esa capacidad que tiene el sistema nervioso central de conocer al instante, en todo momento, cómo están las articulaciones, cómo están los músculos, cómo está mi posición con respecto a las diferentes, por ejemplo, si mi brazo está más alejado, más cerca, si lo tengo sobre mi pecho, o sea, todo lo que tiene que ver con el soma, con el cuerpo, con el aparato locomotor. Automáticamente siempre el sistema nervioso central, y digo el sistema nervioso central porque no es simplemente el cerebro, sino toda la zona basal, tiene la capacidad de poder conocer cómo está mi soma, mi cuerpo. Le llega información a cada segundo, o a cada milisegundo. Y el séptimo es la interocepción o sentido visceral, que es un homólogo, pero en las vísceras. El sistema nervioso central tiene la capacidad, a cada milisegundo, de saber el estado de cada una de nuestras vísceras. Claro, nos pasa como con los otros sentidos, es parcialmente consciente, parcialmente inconsciente. Toda esta información de la propriocepción y de la interocepción tiene un componente inconsciente muy importante, pero que a la vez se engloba, se une al resto de la información sensorial. Y acá nos faltaría, lo voy a decir simplemente por si en algún momento, próximamente, está todavía discutido, pueda llegar a aparecer, podría llegar a haber un octavo sentido, que se llamaría neurocepción. La neurocepción es un término acuñado más que nada por el doctor Stephen Porges, el que hablamos la vez pasada, que desarrolló la teoría polivagal, y que es la sensación, la capacidad de percibir amenazas. La capacidad de percibir amenazas. Y pensemoslo un segundo, vivenciemos un segundo, cuántas veces algo que está ocurriendo, o algo que está transcurriendo, decimos, esto no me gusta, esto no me genera seguridad, siento como que posiblemente es una amenaza. Bueno, eso aparece gracias a la neurocepción. Y puede ser que venga por las vías vagales, principalmente. Así que eso todavía está en discusión, pero la neurocepción como concepto se respeta realmente. Entonces tenemos, por lo menos hasta el día de hoy, siete sentidos. Esa información pasa por esta función primaria, el tamiz de la percepción. ¿Cuál es el tema? El tema es que la percepción no es un estándar que sale de fábrica cada vez que nacemos, ¿no? La percepción es subjetiva e individual. Algo que mi vecino percibe como realmente amenazante, o algo que percibe como muy agradable, para mí por ahí es neutro o es desagradable. O sea que la percepción tiene un tamiz propio, tiene una estructura propia de acuerdo a mi historia personal y mis creencias, mi estructura mental y emocional. Somos una especie que nos apegamos al binomio dolor-sufrimiento. Los animales no se apegan a eso. El animal puede ocurrirle algo, puede sufrir, pero no se apega. Trata de, una vez que pasó el peligro, una vez que pasó la amenaza, una vez que se encontró con algo que fue desagradable, sacarlo del foco, digamos, principal de su mente y seguirlo. Porque el animal tiene la característica de estar siempre en el presente. Es como que está siempre en el momento actual, en el aquí y ahora. Y nosotros no. Nosotros nos apegamos a este binomio dolor-sufrimiento y muchas veces, como dice el slide, instigamos al sufrimiento. El sufrimiento es mal visto en la sociedad habitualmente. Está bien, cuando uno lo enfoca con una mirada más empática y compasiva, el sufrimiento humano, por supuesto, golpea. Es algo que impacta. Pero, digamos que para la sociedad, para el modelo de sociedad globalizada actual, el sufrimiento no, no, digamos, entre comillas, no vende. Vende el éxito, cuánto tengo, quién soy, a dónde voy, cuánto estudié, qué casa tengo, etcétera. Todo lo que es, digamos, hedónico, todo lo que son un bienestar hedónico, una felicidad hedónica, que es lo que realmente es eudalmónico. O sea, lo que es propio del bienestar del ser. Y solemos no entender bien al sufrimiento. Y el sufrimiento es una oportunidad de crecimiento. Por eso, realmente, el sufrimiento, y eso es lo que vamos a ver dentro de unas semanas, hay que reverlo y resignificarlo a través de la aceptación, ¿no? Entendiendo que el dolor es algo que no podemos evitar en la vida. Por lo menos todo lo que tiene que ver con el dolor primario, el nacer, el morir, la enfermedad, el envejecimiento, y el sufrimiento que trae acarreado, ¿no? Sí podemos tratar de reducir al mínimo posible el dolor secundario, el dolor que nosotros mismos nos provocamos a través de enfocarnos en forma equivocada en diferentes objetivos, deseos, apegos. Y lo que ocurre es que cuando aparece el dolor no lo queremos aceptar. No es una condición natural del ser humano aceptar lo que nos duele. Cuando aparece el dolor, la atención se enfoca en el dolor. Nuestro recurso de atención al parte de él se enfoca en el dolor y automáticamente genera una resistencia. Que se puede manifestar, ya lo vamos a ver, de muchas formas. Y esa resistencia genera sufrimiento. Prácticamente podríamos decir que si armamos una fórmula matemática, dolor por resistencia es igual a sufrimiento. Por lo cual si yo tengo un dolor que le pusieron intensidad, no sé, del 1 al 10, y es un dolor de 5, por ejemplo, de mediana intensidad, y le coloco una resistencia de 10, tengo un sufrimiento de 50. Muy desproporcionado para el origen de ese dolor o la calidad de ese dolor o el impacto de ese dolor, ¿no? Entonces, cuanto mayor resistencia, mayor sufrimiento voy a tener. Y lo que habitualmente hacemos en esta especie de bucle horizontal, como dice el slide, es que cuando aparece el dolor, como les decía, parte de nuestros recursos atencionales se enfocan hacia él, nos noticiamos de ese dolor, generamos la resistencia y aumentamos el sufrimiento. Y el resto de lo que puede amplificar ese dolor y ese sufrimiento es a través de la mente rumiante, a través de la proyección hacia el futuro de lo que puede llegar a ocurrir con ese dolor, la identificación con un dolor pasado, o sea, pasa por la mente principalmente. Más del 90%, por poner una cifra, pasa por la mente. Y entonces amplificamos más la resistencia y sufrimos cada vez más. Cuando en realidad el camino vertical, que es la flecha que usted viene hacia abajo, es el camino que tenemos que aprender a tomar. En vez de ir hacia la resistencia, que igual va a aparecer en un primer momento, tomar conciencia de lo que me está ocurriendo, de las vivencias que estoy teniendo en ese momento, tratar de, al tomar conciencia, comprender que es lo que me está pasando. Y al tomar conciencia y comprender, aparece la resignificación de ese dolor, de ese sufrimiento. Y eso se llama aceptación. El poder entender que todo es transitorio, que es una oportunidad para poder aprender también otras cosas, que no va a durar todo el tiempo, ni tampoco tengo que darle importancia a las proyecciones que haga sobre este dolor, proyecciones hipotéticas, o identificaciones pasadas que haga sobre este dolor, porque el momento actual es único. Y de esa forma, cuando estamos sufriendo y empezamos a desarrollar aceptación, tratar de transitar esto sin críticas, a través de la amabilidad. El término amabilidad en este programa quiere decir meta y compasión. En este caso, brindándome autocompasión. Validando mis emociones, validando mi estado, aceptándolo, y brindándome compasión. No criticándome, no enjuiciándome, no aislándome. Ya lo vamos a ver en unas semanas cuando hablemos de la última de calma, de amabilidad y compasión. Por lo cual, esto es un poco una pirámide, en donde transitar el dolor, resistencia y el sufrimiento, al llegar a la toma de conciencia, me permite abrir la puerta de la aceptación. Y este es el camino que, por supuesto, no lo hemos escrito a nosotros, al contrario, ya está descrito hace miles de años, y también lo han tomado diferentes autores internacionales para resignificar la aceptación, en especial la aceptación incondicional o radical. Porque esto es lo que ocurre cuando vamos transitando en la vida. Puede aparecer un sufrimiento en muchos momentos de la vida, y esa amplitud del sufrimiento tiene que ver justamente con esto. Es una gráfica didáctica. Si amplifico mucho por arriba del nivel del dolor que es el horizontal, estoy amplificando mucho el sufrimiento porque le pongo resistencia. Si bajo por, por debajo de ese nivel de dolor estoy practicando la aceptación, y entonces estoy aprendiendo a resignificar ese dolor. Es un gráfico didáctico, nada más, como para que se entienda. ¿Qué es lo que ocurre entonces cuando, desde el punto de vista más emocional, cuando aparece el dolor? El dolor, obviamente, genera un impacto, una herida, una herida que es emocional. Y esa herida siempre genera emociones o sentimientos, acá lo usamos como sinónimos, blandos. Emociones blandas como la angustia, la tristeza, la pena, la soledad, el miedo, la culpa, la ansiedad. El tema es que no nos podemos mostrar con estas emociones blandas porque somos profundamente vulnerables. Entonces, al percibir inconscientemente ya estas emociones blandas o alguna de ellas imponemos la resistencia y a través de esa resistencia podemos colocar una capa de emociones duras, de sentimientos más duros para protegernos como si fuera un mecanismo de defensa. La ira, el enojo, la crítica, la queja, la arrogancia, la negación del dolor, la indiferencia, la naturalización del dolor, la resignación. Y pueden haber varios de estos juntos. Entonces, estos sentimientos duros, la combinación de estos sentimientos blandos, la resistencia y estos sentimientos duros amplifica el sufrimiento. solo cuando puedo ver nuevamente hacia adentro y encontrarme y validar mis sentimientos blandos y abandonar estos sentimientos duros es cuando empiezo a aceptar y cuando diluyo la resistencia y transito el sufrimiento de otra manera. porque justamente la forma de transitar la forma de transitar el dolor, el sufrimiento es a través de la aceptación. Por eso me encanta este gráfico que siempre me lo robo un día me van a ver en la cárcel puede ser pero pongo igual la fuente que muestra esta especie de brújula donde dice el norte está hacia la aceptación y el señor está marcando con el dedo es hacia allá no es negación ni ira ni resignación ni queja ni irritación ni todas las que se les ocurra no, es aceptación por supuesto que la aceptación no es una condición humana que aparezca de un momento para el otro no lleva tiempo pero vale la pena transitarla y cada uno de nosotros lo irá transitando de la manera que pueda lo importante es no perder ese norte algunas de las este este gráfico simplemente muestra algunas de las de los mecanismos de resistencia ¿no? la ira el enojo la bronca la queja y la crítica la negación la evitación el depreciar o desvalorar ese dolor las circunstancias que trajeron ese dolor el naturalizar cuestión que se ve muchas veces cuando existe un sufrimiento crónico ¿no? digamos sostenido entonces se naturaliza las circunstancias o la resignación también ocurre cuando hay sufrimientos prolongados descontextualizar sacarlo del contexto entonces con eso al sacarlo del contexto desarticulo ese dolor en una ilusión creyendo no me duele tanto pero han sido oliendo o proyectarlo vos sos el culpable el culpable es tal o cual circunstancia el culpable es Dios lo he escuchado por ejemplo no estoy hablando no quiero ser religioso sino que simplemente llevar la culpa a un ser superior ¿no? los mecanismos son muchos y hay que entender que no es que este es mal sino que es una forma de defendernos que tenemos que nos trae más sufrimiento pero al entenderlo podemos empezar a transitarlo de otra manera ya otra vez vimos lo que es una emoción y hablamos de que está relacionado con este estímulo externo interno real imaginario y que tiene que ver con los cambios bioquímicos cerebrales del sistema nervioso autónomo y en los órganos ¿no es cierto? esto es más o menos como lo define el doctor Vicente Simón que creo que es uno de los grandes profesionales que ha investigado muy profundamente y ha enseñado mucho el tema de emoción ¿no? y en ese proceso de la emoción también el estímulo y ese estímulo real o imaginario genera un impacto elegimos la despacada y se genera un análisis rápido lo más importante es saber si ese estímulo que aparece es amenazante o no y cuál amenazante es y eso genera una respuesta y esa respuesta esto se da en milésimas de segundo y esa respuesta es metabólica mental conductual comunicacional tiene que ver con el lenguaje y la estructura nerviosa que neurobiológica que mira un poquitito y evalúa rápidamente si esto es realmente amenazante o no lo es tanto son las amígdalas cerebrales esas dos estructuras nerviosas están por dentro de los lóbulos temporales como si fuera la altura de las orejas cruzando una línea que va de los ojos y las orejas a esa altura más o menos pero bien cerca del sistema límbico es parte del sistema límbico y eso es lo que lo que genera cambios muy importantes están aquí en este sector y habíamos también nombrado un poquitito del sistema límbico como era no quiero entrar en detalles que por ahí no tienen que ver pero si voy a a profundizar un poquitito más lo que hablamos la vez pasada cuando hablamos de emociones con respecto a cómo es el proceso que se produce neuropsicológico en la emoción o neurobiológico o neurofisiológico si ustedes quieren aparece el estímulo aquí genera el impacto la información a través de la percepción llega a una estación nerviosa que está en el centro cada lado del sistema nervioso central que se llaman tálamos el tálamo el tálamo lo que hace es clasificar la información cuando llega la información visual la información auditiva la información interoceptiva proprioceptiva lo que fuere trata de distribuirla a la región del sistema nervioso que corresponde como el número 5 como decíamos la otra vez entonces para poder clasificar y distribuirla como corresponde esa información que nos llega de lo sensorial lo que hace es preguntar a las amígdalas si esa información es amenazante o no y a otra estructura que está rodeándolo que se llama hipocampo que son los bancos de memoria de nuestro sistema nervioso para que ellos cotejen a ver si esa información es amenazante o no supongamos que los ambos le responden que la información no es amenazante entonces directamente lo que hace el tálamo por un lado es distribuir esa información a la corteza frontal a la corteza frontal otra parte más pero vamos a decir sobre la corteza frontal así lo hacemos más simple y a la vez habiéndole pasado ya la información a las amígdalas las amígdalas se comunican con el hipotálamo también lo puede hacer el tálamo salteándolas y libera como es una emoción agradable libera dos sustancias químicas muy importantes una es la oxitocina una neurohormona proteica que tiene que ver mucho con la compasión están los circuitos de compasión y tiene que ver con las emociones positivas la conexión por ejemplo entre el hijo y la madre cuando amamanta la conexión al contacto físico la conexión visual la conexión de corazón a corazón el amor todo lo que tiene que ver con mente y compasión y las endorfinas que generan un estado de bienestar generan un estado de bienestar positivo entonces esta es la respuesta que se produce en neurobiológica cuando una emoción es agradable no hay mucho más estaciones que esto el tema es cuando la emoción es desagradable porque le estímulo la información viaja de la misma manera y el tálamo pregunta a los dos otros actores el hipocampo los bancos de memoria y las amígdalas entonces supongamos que llega una información interoceptiva y sobre la región del abdomen y entonces el tálamo cuando llega esa información no sabe clasificarla él distribuye nada más entonces le dice al hipocampo esta información es del estómago y del duodeno el hipocampo se fija en los bancos de memoria y le responde sin una valencia que sea agradable desagradable si tálamo esta información ya la hemos tenido está guardada y clasificada como del estómago y del duodeno ah genial gracias le pregunta a la amígdala dice esta información ¿cómo la tenés boceteada? ¿cómo la tenés guardada? ¿es también del estómago y desagradable? desagradable y acá la amígdala si percibe que la emoción es desagradable o sea que el estímulo perdón es amenazante yo estoy diciendo emociones al estímulo entonces toma el comando como digo yo parece el coiner poderoso chiquitín toma el comando y bloquea al hipocampo para que nos siga mandando información bloquea la corteza prefrontal hipocampo acá esta rama corteza prefrontal así como les digo y por vías rápidas y automáticamente genera la respuesta a través de la conexión que tiene con el hipotálamo y la hipófisis anterior y además tiene vías que la conectan directamente con los núcleos del sistema nervioso simpático por lo cual son estas poderosas chiquitinas las que en principio estimulan la respuesta de lucha urnia esa que habíamos nombrado la vez pasada está relacionada con la liberación de las hormonas que van a estimular la glándula suprarrenal y a liberar cortisol adrenalina y al sistema nervioso simpático van a liberar noradrenalina estas poderosas chiquitinas las amígdalas cerebrales que no son dos núcleos chiquititos que están ahí no no son como seis o siete núcleos aglutinados que tienen diferentes funciones estas son las que liberan toda esta respuesta porque consideran que la información que el tálamo les pasó es desagradable a tal punto que si la información para ellas es altamente amenazante pueden generar un bloqueo momentáneo de la corteza prefrontal y estimular de tal forma el sistema de lucha huida que la persona reacciona con ira enojo y puede agredir eso jurídicamente se llama emoción violenta desde el punto de vista neurofisiológico que se llama secuestro amígdaler creo que se los dije la vez pasada supongamos que vamos en el auto y de repente frena el de adelante y uno sale con recontra nervioso que te pasa todo lo que ya se pueden imaginar y esto termina en piñas agresiones le pego al auto de la otra persona etc qué es lo que ocurre habitualmente eso por ahí nos parece que ocurrió no sé en tres horas y ocurrió en cinco minutos con una condición muy importante no recordamos bien todo porque las amígdalas cuando reaccionan de esa manera generan inhibición del hipocampo y no se registra bien todos estos acontecimientos en la memoria esa es la explicación neurofisiológica de este tipo de respuestas o sea que puede haber una respuesta moderada en lo más habitual de las amígdalas y disparan toda la la cascada metabólica que les dije hasta puede ser hiper exagerada voy a darles otro ejemplo porque supongamos que llega información que es agradable vamos para atrás y las amígdalas las consideran recontra agradables se puede dar al revés se puede dar de que no solo se liberen toda esta expresión de la neurohipofilia sino que el estado de ánimo se exalte de tal manera que ante la gran alegría entro en euforia y no sé este no sé le echo agua a un señor este le saco un ramo de flores a alguien se lo doy no sé lo que fuera que se le pueda ocurrir que no es nocivo pero que es una conducta alterada y también está aunque sea una conducta eufórica está manejada por las amigas eso es lo que puede llegar a ocurrir y en ese en ese estado de euforia también inhibe al hipocampo y a la corteza prefrontal y por eso no podemos echar mano a lo ejecutivo por eso no podemos pararnos hasta después de un rato decir estoy haciendo no es cierto entonces eso yo siempre cuando comento estas cosas siempre me acuerdo por ahí de cuando uno se recibe me recibe psicólogo me recibe médico me recibe enfermero y una cosa es digamos la alegría controlada de tirar orina huevos y todo aquello y otra cosa es cuando ya una despedida de solteros o sea ese tipo de circunstancias que son agradables que son para festejar en donde por ahí las amígdalas generan porque se van de tono un estado de euforia o un estado de hiperreactividad negativa muy bien desagradable ok bueno esto ya lo explicamos entonces este es el tema el tema es que todo esto tiene que ver con también nuevamente volvemos para como si estuviéramos en la primer charla el consumo de los recursos emocionales y los recursos atencionales y todo el desgaste o sea si esto es un estímulo y no es un desgaste puede también consumir mis recursos emocionales y mis recursos atencionales o puede hiperestimular o sea cargarlo porque es muy muy agradable o si es algo que me genera incomodidad desagrado tensión entonces va a consumir cuando esa ese desgaste ese consumo de recursos atencionales y emocionales es progresivo porque el desgaste es muy alto o por desgaste es muy genera mucho impacto entonces es cuando entro en un balance negativo emocional y atencional y ojo porque muchos creen bueno si lo emocional pero no pasa nada porque yo tengo lo atencional recontra nivelado esto va de la mano hay que empezar a observarse esto va de la mano los recursos emocionales y atencionales van de la mano si yo no estoy bien emocionalmente no voy a poder enfocar con la misma calidad mi atención y lo mismo ocurre si yo estoy muy disperso no me voy a sentir bien emocionalmente por ahí no lo perciba pero esto hasta incluso lo descubrieron Killingsworth y Gilbert o sea que esto es así van de la mano ¿sí? siguiendo un poco entonces también al doctor Vicente Simón los síntomas de impacto emocional constante o sea cuando yo estoy siempre sometido a altos impactos emocionales es la menor participación activa la caída del ánimo la tendencia al aislamiento la huida y la evitación la incapacidad de sentir emociones positivas una mayor irritabilidad una irritabilidad más fuerte más frecuente una respuesta de sobresalto cuando uno por ahí está y uno se sobresalta bueno ese tipo de respuesta de sobresalto como si uno tuviera una tensión digamos como subliminal o sea no se nota pero un salto por supuesto la desconcentración y la dispersión mental trastornos del sueño ya nos pusimos de acuerdo y lo tenemos por suerte el año que viene en el curso de posgrado vamos a dedicar una de las charlas uno de los miércoles va a estar dedicado a trastornos del sueño y vamos a tener una especialista que nos va a hablar sobre trastornos del sueño porque es algo que cada vez es más importante y por supuesto síntomas somáticos digestivos en el pecho angustias en la zona del cuello etcétera también conductas de habitación como les decía recurrencia de recuerdos y ahí podríamos decir interferencia cognitiva ¿no? o sea lo que es el sesgo cognitivo la deformación cognitiva también pesadillas insonios que es parte de los trastornos del sueño la incapacidad de recordar detalles cuando la amígdala está con un tono muy muy alto y está de alguna manera inhibiendo al hipocampo en su función entonces según la la neurociencia la el guardado de la información de memoria en el hipocampo se ve alterado entonces eso hace que a veces haya mucha incapacidad para recordar los detalles se ve lo lo más importante pero los detalles no se recuerdan una mayor autocrítica negativa obviamente un desánimo es una alteración de la timia y sentimientos de estos sentimientos son muy importantes culpa vergüenza miedo bueno ira obviamente o irritabilidad como dijimos antes pero esta esta otra tría ¿no? miedo culpa vergüenza tres sentimientos tres emociones que que son relativamente frecuentes esa es la realidad por eso por eso es que lo ponemos acá en la gráfica un saludo un saludo